Quería hacerles un video sobre los perfumes más vendidos masculinos, perfumes masculinos más vendidos de todos los tiempos. Quería hacerles los 5 perfumes más vendidos de todos los tiempos. Si de estas fragancias, las más vendidas de toda la historia, todavía valen la pena. Ya sabré mi opinión sobre Acqua de Gio, la Comune, que es una fragancia súper exquisita. Esta ha sido durante muchísimos años la fragancia más vendida de todos los tiempos, fragancia masculina. Y no sé si también de los que compite con la femenina, que es Chanel número 5, si la habrá ganado en ventas. Pero de lo que es fragancia masculina, esta ha sido la fragancia más vendida de todos los tiempos hasta hace un par de meses atrás. ¿Vale la pena la fragancia? A ver, en realidad podría decirte que sí y que no. Sí vale la pena en cuanto al aroma, porque es un aroma exquisito. O sea, este perfume fue el que revolucionó la perfumería en los años 90. Es un aroma súper rico, marino, cítrico, un tanto salado, un tanto floral, amaderado. Es un perfume que vos se lo vas a probar a cualquier persona y todos te van a decir, wow, qué perfume más rico. Aromáticamente te diría que sí vale la pena porque es un aroma espectacular. Después, el tema es de las reformulaciones, que cada vez la han ido reformulando más. Y el tema es que cada vez ha bajado más su performance. O sea, cada vez dura menos la fragancia. Esta fragancia a mí en mi piel no me está durando más de 4 horas, 5 como mucho, dependiendo del clima. Si vos sos una persona que no le interesa el tema de la longevidad del perfume y solamente te centras en el aroma, digo que sí, vale muchísimo la pena porque es uno de los aromas más ricos que yo he probado en mi vida. También el tema está en el precio. El precio, esta fragancia, bueno, que como cada vez se vende más, el precio aumenta. O sea, ley oferta y demanda, ¿no? Entonces, se sigue vendiendo mucho, entonces el precio sigue aumentando. Y mucho más acá en Argentina, ¿no? Que los precios aumentan muchísimo. ¿Esta fragancia vale la pena? Si a vos te importa, no te importa el tema de la longevidad, sobre todo la longevidad porque proyecta mucho, digo que sí vale la pena porque como aroma es espectacular. Ahora, si vos te centras, haces un balance entre aroma y longevidad, y longevidad va a estar muy floja y más por el precio que tiene, ¿sí? La verdad que por el precio que tiene, si te fijas en la longevidad, no te la recomiendo. Tenemos la siguiente fragancia que es la otra más vendida de todos los tiempos, que es Sauvage. Sí, Sauvage de Dior. A ver, esta fragancia no tiene mucha presentación. Cítrico, pimienta, esa parte metálica que tiene. Es un aroma de los más ricos que también, una de las fragancias, creo que hoy en día es la fragancia más vendida de todos los tiempos. Es la fragancia que vos, a ver, gusta a todos. Gusta a todos. Esta es la fragancia más versátil del mundo para mí, que vos la utilizás para ir a la universidad, para ir a trabajar, para ir a hacer deportes, para salir de noche. O sea, esta vos podés tener la botella de 200 ml, solamente esa, y la vas a utilizar cuando a vos se te ocurra. ¿Vale la pena hoy en día utilizar esta fragancia? Esta yo creo que sí, para mí que sí. Más si vos te mueves en un ámbito en donde no todos usan una... No todos son perfumes adictos, que tienen 4 o 5 perfumes. Si vos sos como yo, por ejemplo, que en mi grupo de amigos ninguno se perfume, salvo que yo le dé algún Dican, o tendrán un perfume por ahí, ni saben cuál es. Te digo que sí, que vale muchísimo la pena. Ahora, si vos estás en un grupo de amigos donde, qué sé yo, de 10 amigos que tenés, hay 7 que tienen 5, 6, 10 perfumes que son medio loquitos, así como nosotros, entonces ahí te diría que te fijes, ¿no? Porque esta va a ser la primera fragancia de cualquier persona. ¿Vale la pena por el aroma? Claro que sí, aroma exquisito. Como este, aroma masculino, versátil, que guste, no sé si van a encontrar otro. Performance, longevidad. En mí dura muchísimo. Dura arriba de las 8 o 10 horas el perfume este, y proyecta mucho. Hay quienes dicen que con el tema de la reformulación dura poco. Hay, he visto videos que dicen que dura 3 horas. Bueno, no sé si tan así. En mi piel dura arriba de las 8 horas tranquilamente. ¿Vale la pena? Vale muchísimo la pena. Sauvage de Dior es un aroma espectacular. Ahora seguimos con las siguientes dos, que es Le Mal de Jean-Paul Gaultier. Otro caso parecido, a ver, esta fragancia dicen que ha sido reformulada, que cada vez dura menos, que ya no vale la pena. Bla, 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 bla. Bueno, aroma. ¿Qué tenemos en este aroma? También, fragancia que es un fouguer clásico, con lavanda, con menta, con vainilla, con maderas, con partes cítricas, frutales. Es un aroma súper rico. Esta debe ser de todas las fragancias que tengo acá. Quizás el aroma un poquito más difícil, porque quizás no a todos les puede gustar este aroma, porque hay gente que lo puede sentir como un aroma a persona mayor, que te van a decir, no, esto huele a viejo. Bueno, eso depende de cada uno. Pero performance, a mí sí me dura. Este es uno de los pocos perfumes que yo me pongo el perfume, y si me dura ocho horas, yo durante esas ocho horas me lo estoy oliendo. Me pongo cinco, seis, diez atomizaciones, las que sean, y yo me pongo las ocho de mañana, y si yo llego a las cinco o seis de la tarde en mi casa, todavía me estoy sintiendo el perfume este. Es un aroma que a mí me encanta. Pero, debo aclarar que a mí me empezó a gustar ya meses después de que la compré. Yo cuando la compré, primero a ciegas la compré, porque digo, ah, si esta es una de las más vendidas del mundo, debe estar buena. La compré, la probé, y dije, no, me clavé. Dije, me acuerdo que no, no me había gustado para nada. Y le fui dándole una oportunidad, y ahí fui entendiendo el tema de la evolución del perfume, porque al principio, esa salía de lavanda mezclada con metas, y decía, ah, está bueno. Pero después se viene esa parte terrosa, media húmeda, que dije, ay, esto huele a sucio. No me gustaba y no le terminaba de entender. Entonces, esta fragancia de estas cuatro que tengo acá, quizás es un poquito, la que tiene el aroma un poco más difícil, que no debería ser la primera opción de una persona, como primer perfume que se compre, ¿no? Pero, ¿vale la pena? Sí, claro que sí, vale la pena. El rendimiento, como les dije, en mí dura muchísimo. Dura arriba de las ocho horas. Proyecta bastante bien. Tiene una, es un fuller, el mejor fuller que yo he probado. Así que, me parece que sí, es una gran opción. No sé si creer o no el tema de esas de las reformulaciones, porque pasa lo mismo que con Savage. Savage dice, no, esta se reformuló 200 veces en un año, y no dura. Y bueno, a mí sí, esta a mí me dura arriba de las ocho horas. Esta también me dura arriba de las ocho horas. Así que, por tema de longevidad, yo sí las recomiendo a estas dos. Por tema de aroma, recomiendo más esta. Pero esta está muy buena, también es un fuller. Si sos... A ver, si tenés entre 15 y 20 años, no, no hablas por esta. Anda más por esta. Pero si ya tenés 20, 25, entre 20 y 30 años, y querés probar algo nuevo, andate por esta fragancia, que es un espectáculo. La última fragancia, que es One Million. Vale la pena comprar One Million, pero antes de decirle mi opinión, me gustaría que le den acá al botón de suscribirse, que se suscriban, que le den a la campanita, para que no se pierda ninguno de los videos, y me digan acá en los comentarios si de estas fragancias ustedes creen que vale la pena o no comprárselas a cada una. One Million, ¿qué pasa con One Million? También aroma, sexy como este, no hay. Ahora, ¿a mí qué me pasa con One Million? ¿Yo la recomiendo? Sí, claro que sí, te la recomiendo. Así tengas uno o 20 perfumes, yo te recomiendo que compres este. Pero te lo recomiendo dependiendo la edad que tengas. Si vos tenés 35, 40 años, ya sos casado, con hijo, no salís mucho, o no sos de salir a un bar, a disfrutar con amigos, yo te diría, comparte la versión más chiquita, como para tenerla, olerla, o comparte algunos dicas. Pero si vos tenés, si sos soltero, no importa la edad que tengas, si sos soltero y sos de salir a bares, salir a fiestas, te gusta salir de noche, este es el mejor perfume que vos podés tener para salir de joda. Esta fragancia gusta mucho, el amaderado, tiene amaderas, cuero, canela, una parte dulce, una parte floral también de rosas que se siente. Es uno de los perfumes más vendidos de todos los tiempos también. Pero yo creo que esta es la fragancia que les gusta más a las mujeres que a los hombres. A los hombres también es que gusta, claro, porque si no, no se lo hubieran comprado. Pero yo creo que si vos se la das a probar a 10 mujeres, 10 mujeres te van a decir que sí le gustan, que le encantan, que se le parece un aroma sexy. Y si se la das a probar a 10 hombres, te van a decir, por lo menos la mitad que sí le gusta. La otra van a decir, no, quizás me voy por otro lado, por otro tipo de fragancias. Pero yo a todas las mujeres que les he dado a probar a esta fragancia, sin decir que es One Million, se les ha dado a probar a ciegas, todas me han dicho, ah, me encanta, qué perfume más rico, qué cosa de loco, qué exquisito este perfume. Así que vale la pena, como te dije, si sos soltero, sí, pero anda ciego a comprarte esta fragancia. Aunque sea un clon de esta fragancia. Si sos amante de la perfumería y te gustan los perfumes y sos soltero encima y te gusta salir de joda y salir a boliche, salir a bares, andate a comprar esta fragancia sí o sí. Ahora, si ya estás casado o no, pero no sos de salir, no sos de estar mucho en tu casa o en un círculo íntimo en donde no te interese este tema de ir a conquistar a alguien, yo te diría que te compres, aunque sea un Dickens o la versión que creo que debe venir esta de 30 ml, una chiquitita así, que te compres esa como para tenerla y sentir el aroma, porque aromáticamente es riquísima. Que dure la fragancia, sí dura unas 8 horas, te va a durar, te va a proyectar mucho durante las primeras 2 horas, proyecta mucho, porque esta fragancia está hecha para eso, para proyectar, para que la sienta el resto, porque es para salir de joda este perfume. Entonces, si salís a un bar, a un boliche, con 500 personas alrededor tuyo, y bueno, la tienen que sentir. No la van a sentir las 500, pero varias personas tienen que sentir. Así que, ¿te recomiendo esta fragancia? Claro que sí, te la recomiendo. One Million de Paco Rabanne es un perfumazo para salir de joda. Bueno gente, espero que les haya gustado este video de los 4, de los 5 perfumes más vendidos de todos los tiempos. Acá les he dado mi opinión de si vale la pena o no comprar cada una de estas fragancias. Me gustaría que me dejen su opinión acá en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de estas 4 fragancias? y 5 contando invictos que no la tengo, si vale la pena o no comprársela hoy en el 2023. Y bueno chicos, como siempre, agradecerles a todos por el apoyo que le están dando al canal. Y si sos nuevo acá en el canal, si te gusta este mundo de la perfumería, te invito a que te suscribas acá, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Y a todos chicos, como siempre, agradecerles por el apoyo que siempre le están dando al canal. Y recordarles que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, en el TikTok, que se las dejo acá al costado, que es Guillermo Parfum. Así que gente, espero que les hayan pasado muy bien y nos vemos en un próximo video. Chau chau.